Cherson, 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 digitalizado y el final. Sí, esperanza, ¿eh? No nos aburremos, no nos aburremos, no nos aburremos. Cien, ¿no nos aburremos? A ver, acá, ¿eh? Vamos a dar la izquierda. Un poquito más a la izquierda. Bueno, hijo, bueno, que es el tema buena, mi alma. Tengo que tomar la izquierda delante. Tengo que tomar la izquierda delante. Bueno, bueno. Eso, así, siempre andando con ella, ¿eh? Qué bueno soy, tío. Eso, así, echando. Tantitos, tantitos, envenida, vamos a nosotros. Tengo que tomar la izquierda delante. Bueno, hijo, bueno, gente más buena, mi alma. Seguimos, sargento andandito. Eso, sí. Él ha empezado a bajar la izquierda delante. Todo el mundo está en el sol, en el altar, ¿eh? Bueno, hijo, bueno. Todo el mundo está en el paso, ¿eh? La delante tiene que dejar. Un poquito más la izquierda delante. Un poquito más corazón mío. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ustedes empiezan ahí, ¿eh? Otro poquito más la izquierda delante. Bueno, un poquito más la izquierda. Bueno, eso, bueno. ¡Gracias! 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 de gracia y esperanza, con esa gracia sevillana, nunca mejor dicho, la vocación de la Virgen se detiene en estos mismos momentos, en la Cuesta del Rosario, con esa alegría, el contrapunto del silencio, el recogimiento de la campana, y este palio, un magnífico palio, Jesús, que es la última vez que lo vamos a ver en la retransmisión de esta noche, por esta Cuesta del Rosario, estábamos hablando fuera de micro, y háblanos, como historiador del arte, de este palio que nos llega desde la plaza de Carmen Benítez y que está ahora mismo en el corazón del casco histórico. Pues es muy curioso cómo la hermandad de San Roque, desde su fundación en el año 1901, va a ir buscando su estilo, y antes de la guerra civil lo encuentra en lo que es la rocalla, y es bastante curioso cómo estos elementos propios del siglo XVIII se han estado manteniendo posteriormente. Te explico. González Eiris va a dibujar el palio de la Virgen de Gracia y Esperanza que se pierde en los desgraciados sucesos del año 1936, tanto el palio como el manto. Se hace otro que actualmente tiene la Hermandad de la Esperanza de Huelva, siguiendo la línea rocalla, y después se hace actualmente este, a mi juicio, también bastante acertado, puesto que la hermandad, digamos que continuó esa línea, esos motivos que desde poco después de su fundación se habían impreso en la estética de la misma, y creo que ha sido bastante acertado. Es muy curiosa también la génesis de la actual Dolorosa, la imagen que se pierde también en el año 1936. Era una de las primeras obras de Juan de Astorga, así la atribuye el profesor José Rodapeña, y siempre digo que para el que quiera ver cómo era la Virgen de Gracia y Esperanza que se perdió en el incendio, solo tiene que ir a San Juan de Analfaracha y ver a la Virgen de los Dolores. El caso es que se sustituye por una imagen de Vergara Herrera que la hermandad no termina de gustar, sobre todo porque era de una estética que no tenía nada que ver con la que habían perdido. José Fernández Andrés realiza esta Dolorosa, bastante, yo siempre digo que sin ser copia de la que había, sí tiene ese aire intimista, la cabeza aladeada, los ojos entornados, y posteriormente será Sebastián Santos quien le dé la encarnadura que veis ahora. Es curioso que sin pretenderlo esta imagen se parece bastante a otra imagen de Juan de Astorga, que es la Virgen de los Dolores de Cama. Y yo siempre pienso que es una cosa casual, pero que surge precisamente del deseo de tener algo parecido a lo perdido. La Virgen de los Dolores de Cama 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 La Virgen de los Dolores de Cama